Y él fue y se me embarró Yo no te embarré, güey Déjate, ¿cómo estás? Ya sé, estoy haciendo drama Quítese postrecito, que eres mi concha Órale Órale Todo fue relativamente bien Pero podría ir relativamente mal, maldita sea Toma, Kike Tómala Verde, te lo juro, mi cabrona Que estoy a punto de llegar Y una pinche concha me da, eh A mí también Pero me da gusto que te haya dado porque llegué en tercero Cállese Cómo te gusta, Ola Ah, no, todavía queda Personalista Uy, pues es cute, mi Sí, aún queda, aún queda, aún queda, aún queda ¿Cuánta era la tercera? ¿Para qué, bebé? Pues que no eran cuatro Así es como realmente se debe de ver esto Así Ay, sí, ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, ni le vas a ganar a la misi, cabrona A ver, a ver, a ver Yo no quiero ganarle a la más top Yo quiero ir subiendo poco a poco ¿Me explico? Y es lo que voy a hacer Entonces dice que la va a viciar y te la pela Es muy buena, es muy buena Ojalá hubieras jugado haciendo el torneo Oye, esto pase muchos meses Puede ser, puede ser Puede ser que te la pela Sí Oh, venga, la madre de esta No, quítese Ay, no manche Ya, contra, vienes de estar tirando conchas No sean mamones, contra Ay, pinche, Brian, me quitaste mis besos No manche, Kirito No, no te caigas, pinche, Ariad Dios mío Se cayó Se cayó, se cayó al litoral Ay, ¿por qué no hagas la pinche concha que viene por ti? ¿Qué es la planta no se come la concha si te la avientan? Cuando tú le estás pica y pica rápido, no se la come Ah, ok Cuando está así normal, sí se la lleva Ajá, pinches balas No manches, no trajes No mames No mames No, 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 no ¿Quién me pegó? Ay, no soy odio, no manche A nada, estaba oliéndole los pelos a la grace cowl Y me tiré a una pinche concha No mames Y luego todavía me pasan el don VG, Grace, VG Yo no podía dejar que se quedara mi nombre en quinto lugar Porque ni en cuarto ni en tercero No, en quinto Ay, no, ay, que hay un Yo en cuatro Como es costumbre, ¿verdad? No, o sea, quedé en onceavo, ¿cómo no iba a quedar así? Chihuahua Ojalá, mamita Yo una más, una más, una más Una más Una más Bueno Para que no digan que nada es porque pierdo No, porque gano, ¿no? Exacto, también porque gano Ya gané, ya me voy, ya me voy, ya me voy Es como la lotería, oye, te ganas el pocito Te tienes que retirar Claro Te tienes que retirar Este, este es como El de dinero, sí Como un casino De dinero, sí te retiras No te puedes retirar solamente porque ganaste Aquí no Oye, en un casino yo sí me retiro cuando gano Bueno, hace mucho que no voy, pero yo sí me llegué a retirar cuando ganaba Yo sí también Yo sí también, del casino también Yo me retiro cuando voy ganando, aunque se me perden, pero yo me voy Sí, yo también Sí No, pues para qué te quedas ahí para perder lo que llevas ganado Y si ganas más No, ¿para qué? Yo mejor me quedo así con la duda si pude haber ganado más o no La duda, pero con mi dinero seguro Exacto Como dirían, con el, con el, ¿cómo se llama? Con la cola bien agarrada de la vaca Ándale Uy, la pelea está Mi cola bien agarrada Mi cola y yo nos vamos Exacto Ay, no se me va a olvidar Es la última vez que fui al pinche de Catín No, no se me va a empezar a apostar conmigo Y me empecé a ir de la cola Y dije, anda, hombre Quise enseñar eso para allá Yo sí me como la concha y el plátano Excuse me A ver Fuertes declaraciones Ay, ya llegó la Ana Berta Ya, ya Ya desde hace ratito No, me la viste para atrás Qué tonto Me ha pasado, me ha pasado El destino no lo quiso así Me la quiso embarrar a mí Yo sí le atiné Ay, mamá, cae Bye, Grace Ay, pinche de la vida Ay, chabrona No, Grace No, Grace No, perra madre Me da una banana Ahhhh Ya veas Ya te alcancé No hice hacer nada Gracias ¿Cómo que vas en primero? Postrecito No, pues que no puedo ¿Qué? No tienes lo que necesito Para ir en primero Ay, no mames Ya me caí por andarte Déjala, déjala La única que puede brillar es ella Sí, ya vi ¿Cómo te atreves a opacarla? ¿Qué quién te crees? Que aquí el streamer es ella No, hombre, ¿cómo estoy? Ya vi Aquí la única que puede brillar es ella No, pues que venga y me brille aquí porque le voy a ganar Es la abeja reina, dice Hijos de la chingada, ¿qué me puedes? Ay, a huevo, a huevo Odio esta carrera Tengo que jugarla más ¿Te ves quedado dormido, Héctor? También Buenos días ¿Por qué no usaste la barita? Porque quería adelantarme más y no pude Qué asco Vuestra es de vos Anitta primera toda promi hermosa Ay, sí, ay ¿Quién dice? Sí, sí, aviz, cálmese, cabrón Que estoy viendo Pues una vez al año que gano, hombre ¿No hace daño? ¿No hace daño? O sea, y en vez de que me digan Ay, felicidades Felicidades Dí, dí, pastrecito Dí, dí, pastrecito ¿Qué tal? ¿Qué tal?